A conectar BSK con la periodista Celia Mendoza de La Voz de América, nos informa cómo marchan los preparativos para la toma de posesión de Donald Trump. Un placer, Celia. Muy buenas noches, así es. Realmente los preparativos marchan muy bien, esto desde luego. Es un proceso que se lleva cada cuatro años. Existe un grupo de trabajo, no solamente de la administración entrante, pero también de los equipos que ya están preparados en la capital del país para que se lleven a cabo todos los eventos protocolarios. El día de hoy el presidente electo Donald Trump estuvo en diferentes lugares, en el Memorial Lincoln Memorial, donde tuvo un concierto, estuvo acompañado de sus hijos, su esposa, y allí dio un discurso a estas personas, muchas de ellas que lo han seguido desde el principio de su campaña y quienes están en Washington para apoyarlo. Asimismo, vemos que para el día de mañana tiene su ceremonia de inauguración, siguiendo el sistema protocolario. Estará usando dos Biblias durante su juramentación, una la usada o la entregada por Lincoln, pero la otra es de su madre. Su madre le dejó una Biblia cuando era joven y esta es la que utilizará también para hacer la juramentación durante esta ceremonia en la que se hace la transferencia de poder democrático y pacífico en los Estados Unidos. En las horas de la tarde se reunirá con miembros del Congreso y tendremos ese desfile tradicional, desde la Casa Blanca hasta el Congreso de los Estados Unidos, donde los estadounidenses podrán por primera vez verlo como presidente de los Estados Unidos. Presidente 45, que ya en las horas de la noche tendrá una fiesta muy importante, ya que se presenta su familia al mundo y tendrá esa primera sesión donde bailará con la primera dama, Melania Trump. ¿Cuáles son los invitados a esta toma de posesión, Celia? Sabemos que hay invitados de todas partes del mundo, miembros de la campaña de Donald Trump, pero al mismo tiempo que hay invitados especiales, líderes de otros países estarán atendiendo esta reunión. Inclusive el embajador de Rusia en los Estados Unidos será parte de este grupo de personas invitadas a esta posesión del presidente Donald Trump. Por lo menos 40 congresistas demócratas no estarán asistiendo en rebelión y en oposición a los diferentes comentarios que ha hecho Donald Trump, en especial contra el líder y activista de los derechos afroestadounidenses, el congresista Lewis, quien aseguró que él no creía que Donald Trump era legítimo. Pero en términos generales estaremos allí viendo a congresistas, senadores, líderes políticos, artistas, a pesar de que Donald Trump ha encontrado resistencia por parte de muchas celebridades estadounidenses. Eso te iba a decir, Hollywood se le ha puesto muy muy resistente a Donald Trump, incluso la lista de artistas en comparación con tomas de posesiones anteriores es muy reducida. ¿Qué famosos de mucho raigambre han dicho que sí, que van a cantar en la toma de posesión? Muy pocos, solamente Toby Kidd, que es un cantante de música country, y hemos visto que tendrá en general un muy bajo perfil en términos de quiénes estarán siendo los artistas. Varios artistas han sido llamados a que lo hicieran, inclusive Kanye West, quien visitó a Donald Trump. Inicialmente dijo que sí, pero luego se arrepintió y no será parte de esta celebración. De hecho, la mayoría de los artistas estuvieron esta noche en Nueva York, protestando en contra de Donald Trump, liderados por Michael Moore, pero vimos allí a Rosy Pérez, la puertorriqueña de Nueva York, artista, cantante, así como el mismo Robert De Niro, quien hizo comentarios muy fuertes contra Donald Trump, acompañado del alcalde de Nueva York, Michael Moore, el activista y documentarista, Alec Baldwin, quien lo representa en Saturday Night Live, y quien ha recibido fuertes críticas por el presidente Donald Trump, e inclusive aseguró que a ese personaje no le quedaba nada bien, y el mismo Mike Ruffalo, quien es un actor y que se ha convertido de alguna manera en activista, y esto ha llevado a que las personas salgan a las calles y protesten, pero no son las únicas voces que se escuchan. También hay personas que apoyan a Donald Trump, estuvieron hoy reunidas en una reunión en el Trump Hotel, al lado de la Casa Blanca, donde estuvieron allí para apoyarlo, aquellos que han estado con él con la campaña, aquellos que donaron para su campaña desde el ámbito personal. Celia Mendoza, desde La Voz de América, muchas gracias por conectar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches.